Era principio del año 2019 cuando en la ciudad de Clearwater nos encontramos a este excelente jugador de béisbol. Y justamente en esta zona de la ciudad de Clearwater nos encontramos en la ciudad de Clearwater. En esta zona donde queda ubicado Clearwater, es muy cerca de Tampa, Tampa queda hacia allá donde ustedes lo están viendo por las cámaras. Nos hemos encontrado a un jugador. Esta es la segunda historia que les voy a contar sobre nuestra experiencia con jugadores de béisbol aquí en los Estados Unidos. Era pocos días después de una firma que hizo Bryce Harper con su equipo de los Philadelphia Phillies. Esa firma fue por 330 millones y 13 temporadas. Esta zona de la bahía de Tampa está muy bien ubicada para el béisbol. Se huela y se respira béisbol por todos lados, ya que todos los equipos quieren venir a jugar en esta zona por el buen clima que hay durante todo el año. En esta zona encontramos equipos como los Philadelphia Phillies, los Toronto Blue Jays, los New York Yankees, Piratas de Pittsburgh, los Tampa Bay Rays, los Astros de Houston, los Tigres de Detroit. Y también podemos ver a los Boston Rexos y a los Minnesota Twins. Es en realidad un lujo vivir en esta zona porque tienes ese contacto con el béisbol. Por donde quiera que vayas, vas a conseguir muchísimos campos. Obviamente los campos de entrenamiento que a partir de enero empiezan a llegar los jugadores a esta zona. Bryce Harper se convertiría en uno de esos jugadores que todos querían tener en un equipo. Ahora el equipo de los Philadelphia lo iban a adquirir en esa época del año 2019, principio del año 2019. Bryce Harper leads off to the second. Scorey swings and hits one high and deep right field. Forget about it. Bryce Harper has put the Phillies on the board. His first playoff home run as a Philly. And it's 1-0 here in the second. Come one high and deep in the fourth. Come one high and Ouminous. Come one high and Και! Philly! lo que jamás nos habíamos imaginado era poder compartir con él de la manera como lo vimos como les comenté días después de esa firma estábamos nosotros con la intención de ir a comer algo llegamos al sitio, estacionamos, luego al llegar a ese sitio ingresamos por la puerta principal del supermercado dispuestos en ir a comprar una comida que ya habíamos nosotros probado anteriormente y que queríamos volver a comer días previos mi esposa me comentaba que había visto en las redes sociales a este jugador y que lo había visto con un cabello bastante largo y que en realidad pues le llamó mucho la atención como tenía en ese momento el cabello lo habíamos visto a través del instagram y pues nosotros en ningún momento pensábamos que ese personaje podía aparecerse resulta que cuando llegamos al sitio nosotros cuando ingresamos al supermercado veníamos conversando de cualquier otra cosa menos del béisbol pero en ese preciso momento yo siento que mi esposa ve algo y empieza a golpearme con su mano en mi espalda para decirme algo que no le salía y recuerdo muy claramente cuando ella empezó a salir cuando pudo hablar y decirme el pelotero el pelotero mira el pelotero mira el pelotero y pues realmente cuando uno se consigue a esta gente en la calle lo ve como una persona normal es muy distinto verlo con el uniforme y en el mismo momento cuando ella me dijo que volteara para que viera hacia las cajas donde la gente hace su pago normal nos hemos encontrado a este personaje y si encontrarnos a Bryce Harper como una persona normal y corriente una persona que andaba en un yoga era un mono una franela muy normal una gorra para atrás en cholas o sandalias no sé cómo le llaman en sus países fue algo que no nos pasaba nunca por la mente era conseguirnos al jugador más pagado en la mlb para ese momento con el mayor contrato para cualquier jugador de grandes ligas en ese preciso momento no les voy a negar que fue un momento de shock que quizás fueron tres o cuatro minutos lo que estuvimos con él pero para nuestra mente fue toda una eternidad al estar con él ahí precisamente en su momento será que podrá pagar ese con el dinero que ganó era un momento que tenía que decidir en cuestión de segundos si ir hasta donde estaba él y pedirle una foto y conversar brevemente con él o era nunca porque en realidad este tipo de episodios no creo que se vean tan fácil para todos ustedes como son tan curiosos así como lo soy yo me imagino que deben pensar o estarán pensando qué llevaba en esa compra y pues en realidad lo que llevaba era leche llevaba yogur y llevaba un tipo de galletas o algo así por el estilo recuerden ustedes que ellos juegan y hacen vida del spring training en la ciudad de Clearwater ahí tienen su estadio que ya se lo hemos presentado en videos anteriores y pues ellos tienen que pasar el sprint casi todo el mes de enero febrero y el mes de marzo en esta ciudad sinceramente si mi esposa no me hubiese dicho que era el pelotero como dijo ella Bryce Harper creo que no lo hubiese reconocido ella se dio cuenta porque días anteriores le llamó mucho la atención como tenía largo el cabello en ese momento Bryce Harper tanto así que en el Publix en el supermercado que les comenté nadie lo había reconocido o sea estaba como una persona común y corriente haciendo sus compras en el Publix bueno ciertas cosas muy curiosas nos ocurrieron al conocerle pues nos habíamos visto que en su barajita el tamaño que aparece registrado en la MLB es de 6 pies 3 pulgadas para ese momento mi hijo estaba midiendo 6 pies y yo mido 6 pies 1 pulgada pero en realidad como pueden ver en la foto no sé si pueden fijarse no creo que mida 6 3 otra de las cosas que si me impresionó bastante es el estado físico que tiene estos peloteros quizás uno lo vea delgados en el terreno pero estar al lado de ellos y bueno tuve la oportunidad de poder abrazarlo para tomarnos la foto y en realidad es una piedra tiene muy buena musculatura está en muy buena forma física recuerdo que lo primero que hice fue saludarle decirle que gracias por el béisbol que nos había mostrado durante tantas temporadas y también recuerdo haberle dicho a él que estábamos muy emocionados de haberlo conseguido luego le pedí que si se podía tomar una foto conmigo y resulta que lo primero que hizo fue tomarse la foto luego tomó a mis dos hijos para tomarse una foto adicional y luego aprovechó mi esposa también de tomarse una tercera foto luego de eso muy amable se despidió de nosotros le habíamos comentado también que veníamos desde venezuela y luego se despidió como una persona normal común y corriente que estaba haciendo compras en un supermercado no pasaron más de 15 segundos cuando nos miramos todos y reaccionamos como que wow esto sucedió y todo el mundo lo vio nadie de los que estaban en public absolutamente nadie se había dado cuenta que era este Bryce Harper vamos a estar compartiendo con ustedes toda esta gran cantidad de videos de estos momentos precisos en los cuales conocimos a estos jugadores momentos muy curiosos muy momentos muy divertidos y bueno queríamos compartirlo con todos ustedes en espera del sprint training a todos un gran saludo desde la florida en los eeuu espero que se suscriban al canal es muy importante que también le den like a este video para que más personas lo puedan ver me pregunta si estaba nervioso o no en realidad no tuve tiempo ni siquiera de ponerme nervioso fue tan rápido el momento que luego que se fue ahí fue cuando caímos en cuenta de lo que habíamos vivido ahora les pregunto a todos ustedes y quiero que me comenten aquí en la parte de abajo del video que hubieran hecho ustedes en ese preciso momento que le hubiesen preguntado a Bryce Harper el MVP de la temporada 2021 como dato curioso y final para este video se le ha visto a Bryce Harper colocando gasolina en esta estación de servicio a su Mercedes-Benz ¿Se imaginan ustedes conseguirse a Bryce Harper en ese preciso momento?